En tu cine creemos verte a ti en muchos de tus personajes. ¿Eso es así o es una fantasía nuestra? Bueno, sí que se ve, yo creo, un poco de mí en algunos de esos personajes, aunque normalmente son personajes que me invento y cuando ves cosas que reconoces de mí, a lo mejor puedan estar muy, muy exageradas en la película. Si simplemente me presentase yo y las cosas que me han pasado a mí y mis propios hábitos en la película sería aburridísimo. Pero si exagero algunas de esas manías y esas características de la vida real, que tengo muchísimos hábitos muy neuróticos en la vida real, pero que no son nada entretenidos, pero en las películas si los exagero y les hago que llamen la atención, pues sí que tienen gracia. He leído en otras entrevistas que te han hecho que no te preocupa mucho lo que piensen de ti. ¿De verdad no te importa o es un truco para que los que te atacan no te vean tan vulnerable? La verdad es que no me he leído ni una entrevista ni una crítica sobre mí desde hace como 45 años. Me parece un error gravísimo. ¿No lees nunca nada? No, nada sobre mí, jamás. Porque, bueno, no es que me sienta vulnerable, pero yo creo que cuanto menos pienses en tu trabajo y en lo que piensen de él, mejor será. Y Charlie Chaplin hizo una película, Candilejas, y en la película hablaba de que cuando el artista empieza a pensar demasiado en su obra, se pierde, y por lo tanto es mucho mejor simplemente trabajar, trabajar y trabajar y no leer sobre lo maravilloso que seas o lo horrible que seas o lo que tendrías que estar haciendo o lo que no has sabido hacer porque todo eso es absolutamente inútil y no sirve para nada. Y lo que me merece la pena es el trabajo en sí, eso es lo que cuenta, solo el trabajo, nada más. Recuerdo precisamente...